Reunión estratégica de Sheinbaum con empresarios de México y EU La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participará la próxima semana en una reunión de alto nivel con empresarios de México y Estados Unidos en la que se abordará el tema de inversión en el país, aspecto fundamental para la economía mexicana, ya que la mayor parte de la inversión extranjera proviene de la Unión Americana. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezará a los empresarios del país y tendrá la responsabilidad de aclarar las dudas de los representantes de las grandes empresas nacionales y estadounidenses respecto de la reforma del Poder Judicial. Diversos sectores de Estados Unidos advirtieron acerca de que la propuesta de reforma a ese poder violaba el Acuerdo Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. Sin embargo, la reforma fue aprobada por el Congreso mexicano y habrá que esperar durante algunos meses la forma en que se aplicará una vez que sea expedida la ley secundaria, donde se tendrán los detalles de la forma en que operará. El encuentro con los grandes inversionistas de ambos países en el que participará la mandataria mexicana será de gran importancia para que en el arranque de su administración transmita confianza a los capitales y con ello tratar de disipar los nubarrones que acechan a la economía de México, ya que se estima que ésta crecerá 1.5% de acuerdo con el Banco de México, de una estimación inicial de 2.4%. Reunión estratégica de Sheinbaum con empresarios de México y EU.